Capítulo 2 Sé que nuestro boletín dice que empezaremos en el versículo 9 e iremos al versículo 14 Pero tenemos que terminar donde terminamos la semana pasada que es en el versículo 6 Así que empezaremos Cuando regresemos a El mensaje del versículo 6 Pero la lectura de hoy será del versículo 9 al versículo 14 De segunda de Pedro capítulo 2 Dice así la palabra infalible de Dios Segunda de Pedro capítulo 2 del versículo 9 al versículo 14 Cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor Pero estos como animales irracionales nacidos como criaturas de instinto para ser capturados Y destruidos Blasfemando De lo que ignoran serán también destruidos Con la destrucción de esas criaturas Sufriendo el mal como pago de su iniquidad Cuentan por deleite Cuentan por deleite andar en placeres disolutos Durante el día Son manchas e inmundicias Deleitándose en sus engaños mientras banquetan con vosotros Tienen los ojos llenos de adulterio Y nunca cesan de pecar Seducen a las almas inestables Tienen un corazón ejercitado en la avaricia Son hijos de maldición Oremos Padre Celestial Una vez más regresamos a estas palabras de condenación A los falsos profetas y falsos cristianos Y una vez más estamos con gran necesidad de la iluminación de tu espíritu Ayúdanos por favor a entender y ayúdame a mí a comunicar adecuadamente Señor Lo que está escrito en tu palabra En esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Redentor Amén Una vez más tenemos que tener en mente la realidad Que lo que está siendo proclamado es juicio A falsos maestros Condenación que Dios ha preservado y ha tenido Ya lista desde antes de la fundación del mundo Pero quiero que noten Que en el versículo 14 Hay un tipo de gente Que estos falsos maestros y estos falsos cristianos Estos que tienen esa doctrina Peligrosa y cataclísmica están buscando Porque siempre Tienen un objetivo Un tipo de persona que están tratando de atacar Usar Y en el versículo 14 Dice que buscan seducir a las almas inestables A los cristianos débiles Aquellos que no están haciendo lo que ya había dicho Pedro anteriormente El ceñir sus mentes con la palabra de Dios El fortalecerse Meditando constantemente En lo que está escrito La realidad es lo que ya dijo Pedro Hay un enemigo que es como un león feroz Que está buscando a quien devorar Y todos sus discípulos Todos sus seguidores Todos los falsos profetas Son como ese león Buscando a quien devorar Y si algunos de nosotros Hemos visto Algún programa de la naturaleza Y hemos visto a los leones Que están a punto de atacar A las cebras O cualquier animal De la selva Hemos visto que es lo que sucede Siempre atacan A los débiles A los cojos A los que están solos Y distraídos Es lo mismo En el mundo espiritual Cuando los cristianos Están ignorantes Y no están poniendo Sus mentes Activamente En la palabra de Dios Lo único que espera Es el ser engañados Así que cuando estamos viendo La condenación Y la ilustración Los ejemplos que está mostrando Pedro Que era Donde estábamos Estábamos en la última Ilustración De juicio Que era la de Sodoma y Gomorra Ya había dado El ejemplo De los ángeles Y Pedro estaba diciendo Mira si Dios Juzga Y manda Al lugar Al pozo Del infierno Al lugar Más feo A tortura Tenebrosa A criaturas Más Grande en gloria Más resplandecientes Más poderosos Que cualquier Ser humano Que Que esperan Ustedes Si pecan Contra Dios Si Dios Inundo a todo El mundo Por pecar Y desobedecer Y hacer lo que se les dio La gana Y nada más Salvo de entre todo el mundo A ocho Personas Cuantos piensan Ustedes Que se pueden engañar Diciendo No no soy Soy cristiano Adoro Como se me De la gana Alabo En mi tiempo Yo alabo Lo digo Porque es Un ejemplo Que puedo decir No nada más Como el pastor Pero de Mi propio papá Mi papá Decía Yo alabo A Dios En mi casa No necesito Ir a la iglesia Yo en mi van Ya cuando no tenía Casa Y vivía en su van Que es donde murió Destituido Porque el quiso No tener Nada que ver Con nadie Hay niveles De engaño Terribles No hay nada peor Que la autodecepción El engañarse A sí mismo Cristo mismo Dice Me dirán En ese día Señor No te adoramos No echamos Fuera demonios No hicimos Tantas cosas En tu nombre Y continúa Pedro Si condenó A la destrucción Las ciudades De Sodoma De Sodoma Y de Gomorra Reduciéndolas Las cenizas Poniéndolas De ejemplo Para que los Que habrían De vivir Impíamente Después Para que todos Pudieran ver Que no nada más Se trata De desobedecer Aquellas cosas Que Dios Dice Que sí Debemos De hacer Sino que Hay niveles De perversidad Que Dios Absolutamente Detesta Inmediatamente Ahí viene El mensaje Contra los Homosexuales Es más Que eso Tenemos Que entender Que el nivel De la Perversión De la Inmoralidad Sexual De Sodoma Y de Gomorra Era más allá De la Homosexualidad Había Bestialidad Había Niveles De corrupción Porque La Inmoralidad Sexual Es un Abismo Si entienden Eso Hay Profundidades Profundidades A la Inmoralidad Sexual Que la Mayoría De la Gente Simplemente No Captan Piensan Oh Es nada Más Una Nalgada O Es nada Más Un Latigazo O Es nada Más Esto O Es nada Más Lo Otro Es nada Más Esto Y siempre Se requiere Una Cosa Más Perversa Para Incrementar El nivel De Éxito Éxito En la Recámara De repente Una persona No es suficiente De repente Un ser humano No es suficiente Y el señor pone Estos ejemplos Para demostrar Su juicio Y empezando Con el ejemplo Del diluvio No nada más Demuestra Su juicio Sino también Como es Que aún en medio Del juicio Hay protección Y preservación Para los justos Nada más Habían ocho Pero él Preservó A los de él Del diluvio Nada más Estaba Lot Y si somos Honestos Nada más Era Lot Porque la esposa Terminó siendo Un pilar De sal Hablamos De las hijas Porque ya sabemos Que hicieron Quien era Verdaderamente El justo De esa ciudad El único Nombrado Como justo Es Lot Si rescató Al justo Lot No la esposa No las hijas Uno Que era Justo La esposa No era justa Las hijas No eran justas Ellas por virtud Del esposo Que era justo Alcanzaron misericordia Y la esposa La regó Pero vemos Así Si rescató Al justo Lot Abrumando Por la Abrumado Por la Conducta Sensual De Hombres Libertinos ¿Cuál era La Conducta De Lot? Estaba Hasta aquí Estaba Vuelto Casi Loco Con la Situación En la Que él Estaba Por la Conducta De estos Hombres Dice Pedro Porque Ese Justo Por lo Que veía Veía Y Oía Piénsenlo Por un Momento No se Trata Nada más De lo Que él Veía Sino Lo Que Alcanzaba Oír Lo Que Veía Y Oía Mientras Vivía Entre Ellos Diariamente Sentía Su Alma Justa Que Atormentada Por sus Hechos Iniguos No sé Si se Acuerdan De nuestra Conversación De los Bacanalias Si se Acuerdan Hablamos De los Tambores Que Tocaban Las Bacanalias Para Que El Sonido De Los Que Estaban Siendo Torturados En Manera Imoral No Podían Ser Escuchados No Habían Tambores En Sodoma Y Gomorra Los Sonidos De los Violados Resonaban Por la Ciudad Era Tormenta Atormentación Estaba Atormentada El Alma Melod El Estuvo Ahí Y Vienen Como Tenemos El Ejemplo Los Ángeles Y Ahí Es Donde Vamos A Que Que Es Lo Que Pasó Cual Era La Situación Cuando Vinieron Cuando Estuvieron Ahí Esos Ángeles Como Lo Recibieron Que Es Lo Que Quisieron Hacer Con Ellos Nada Bueno Nada Bueno Dice En el Versículo 10 Para Que Vean La Conexión Con Sodoma Y Gomorra Ya Hemos Visto En el Versículo 14 Quiero Que Empecemos Desde Donde Vamos A Terminar Eventualmente Verdad En Versículo 14 Dice Que Tienen Los Ojos Estos Falsos Profetas Los Ojos Llenos De Adulterio Verdad Y Luego En El Versículo 10 Dice Especialmente Los Que Andan Tras La Carne En Sus Deseos Corrompidos Y Desprecian La Autoridad Atrevidos Y Obstinados No Tiemblan Cuando Blasfemian Las Majestades Angelicales Pero Lo Importante Es Miren Tienen Ojos Llenos De Adulterio Son Super Carnalotes Y Andan Tras Deseos Corrompidos Igual Como Quienes Los De Sodoma Y Gomorra Andan Caminando De Tal Manera Que Son Como Dicen El Versículo 12 Como Animales Irracionales No Son Capaces Ni De Pensar Racional Mente No 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 Piensan Son Como Un Animal Yendo En Pos De Otro Animal Que Está En Calor Que Ya Está En El Tiempo De De Celo No Hay Alguna Vez Han Visto Que Es Lo Que Pasa Cuando Ponen A Un Caballo Cercas De 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 Nunca 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 Reconocen Que Tan Fuerte Es Ese Animal Que Se Controla Tan Fácilmente Hasta Que Ese Animal Ha Decidido Que Tú Estás Entre Él Y Esa Caballa Nada 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 Lo Es Lo Mismo Son Animales Irracionales Así Funcionan Ellos Estos Falsos Profetas Tienen Una Cosa En Mente Lo Carnal Lo Sensual Nada Bueno Pura Perversidad Perversidad Como Pueden Satisfacer Inmediatamente Y En La Mejor Manera Lo Que Ellos Quieren Ahora Hay Una Cosa Que No Creo Que Entendemos Porque Estamos En El Año 2023 Y Esa Es La Potestad El Poder Que Viene La Autoridad Que Viene Con Ser Un Pastor Un Obispo En Estos Tiempos Pues Un Pastor Es Un Pastor Pero En Estos Tiempos En El Tiempo Del Que Estamos Hablando En El 65 Después De Cristo Y Por Varios Tiempos Después De Eso Como En El Tiempo Que Estamos Deyendo En Los 90 En Primera Segunda Y Tercera De Juan Es Una Posición De Autoridad Y Poder Suprema Lo Que Estas Personas En Autoridad Decían Era Ley Casi Nadie Iba En Contra De Ellos He Hablado Varias Veces De 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 Los Martiros Y De Policarpo ¿Verdad? Pero No Saben Que Tan Respetado Era Policarpo Cuando Vinieron A Arrestarlo Saben Que Tanto Poder Tenía Ese Hombre De Dios Vinieron Los Los Soldados Romanos A Arrestarlo Y Ahora Sabemos Que Tan Crueles Que Tan Terribles Son Los Soldados Romanos Y Vienen Los Soldados Romanos Y Le Piden Permiso A Policarpo Para Arrestarlo El Señor Policarpo Venimos A Arrestarlo Y Él Dice Si No Hay Ningún Problema Déjenme Termino Orar Si Señor No Hay Ningún Problema Y Por Dos horas Policarpo Está Orando Después De Eso Y Ellos Afuera De Su Casa Esperándonos Ese Era El Poder Y La Autoridad Que Estos Falsos Profetas Querían Sobre La Gente Querían Que Ellos Pudieran Decir No Estos Apóstoles Este Juan Este 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 Pablo No Son Los Que Tienen El Conocimiento Real Nosotros Somos Crean Nos A Nos Ellos Tienen Mitos Ellos Están Haciendo Fábulas Historias Que Se Están Inventando Crean Nos A Nos 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 Tenemos El Conocimiento Real Porque Eso Los Elevaba A Un Nivel Que Les Daba Autoridad Increíble Y Y Está Pedro Diciendo No Tienen La Más Leve Idea El Nivel De Juicio Que Viene Sobre Ustedes Especialmente Dicen El Versículo 10 A Los Que Andan Tras La Carne En Sus Deseos Corrompidos Y Desprecian La Autoridad Especialmente Ustedes Si Pobres De Aquellos Que Por Tontos Los Están Siguiendo Son Ignorantes O Como Dicen El Versículo 14 Son Almas Inestables Pobres Pues Mira Este Es Un Novato En Cristo Es Un Bebé Cristiano Literalmente No Sabe Mejor Más Que Estas Enseñanzas Corrompidas Que Le Has Enseñado Pero Ustedes Ustedes Especialmente Ustedes Que Andan Tras La Carne Con Sus Deseos Corrompidos Ustedes Que Desprecian La Autoridad Que Más Los Característica O Son Las Características Que Tenemos Aquí Son Atrevidos Son Obstinados Y No Tiemblan Cuando Blasfeman Las Majestades Angelicales No Temen Primero Que Nada Están Completamente Llenos Andan Tras La Carne No 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 Nada Más Que O sea Una Cosa Que Quiero Que Pasemos Es Algo Que Caracteriza A Los Falsos Profetas Y No Es Por Decir Que Cada Uno De Ellos Va A Tener Todo Lo Que Está Escrito Aquí Pero Es Cierto Andan Entras Y En pos De Lo Carnal Andan En pos De Las Riquezas Del Mundo De Mujeres Hombres No El Juicio Que Viene Va A Ser Evidente Supremamente Evidente Porque Se Puede Ver Es Evidente Porque Se Ve Que Dios Los Ha Dado A Sus Carnalidades Es Increíble Que Cada Falso Maestro Y Falso Profeta Y Cada Disque Ex Cristiano Tiene La Misma Historia De Disque Liberación Piensan Que Están Libres Y Ahora Van En Poste La Carnalidad Y La Sensualidad O La Homosexualidad Pero La Realidad Es El Opósito El Señor Los Ha Dado Los Ha Entregado A Sus Pasiones Y Carnalidades Como Animales Como Animales Brutos Como Animales Irracionales A Ser Corrompidos A No Tener Ningún Tipo De Sentido A Ser Completamente Controlados Por Sus Sensualidades No Tienen Control Viven Viven Para Sus Carnalidades Y Sus Sexualidades Para Satisfacer Sus Abominaciones Y Nunca Nunca Están Satisfechos Porque Como Ya hemos Dicho La Inmoralidad Sexual Es Un Abismo Y El Abismo No Se Puede Saciar No Se Puede Llenar Igual Como Los De Sodoma Y Gomorra Ellos Desprecian A La Autoridad Les Dije Que Vamos A Llegar Pero Toma Tiempo Igual Como Los De Sodoma Y Gomorra Son Entregados A Pura Carnalidad No Piensan Son Como Animales Pero Igual Como Los Sodoma Y Gomorra Odian Detestan La Carnalidad Vayan a Génesis 19 Génesis 19 Versículo 9 Donde Nada más Tenemos Una Piscacha Del Odio De Cuando Pedro Dice Aquí Que Desprecian La Autoridad No No Creo Que Entendemos Honestamente Cómo Se Ve Este Desprecio Porque En Nuestra Sociedad Todo Es Pura Carita Feliz Pura Carita Feliz O Trancasos Una O La Otra Pero Este Desprecio No Se Alcanza A Ver Cuando Dice No Nada más Son sus Deseos Corrompidos Pero Desprecian La Autoridad En Génesis 19 9 Dicen Así Le Responden A Lot Cuando Lot Les Dije No Les Dice No No Hagan Esta Perversidad No Hagan Lo Que Es Malo Es Perversión Le Dicen A El Hasta Un Lado Y Dijeron Además Este Vino Como Extranjero Y Ya Está Actuando Como Juez Ahora Te Trataremos A Ti Pior Que A Ellos Y Acometieron Contra Lot Y Estaban A Punto De Romper La Puerta No Toma Demasiado Tiempo Para Analizar Y Pensar Que Es Lo Que Están Diciendo Mira Si Vamos A Tratar Con Estos Ángeles De Esta Manera Lo Que Te Espera A Ti Es Peor Si Todos Los Hombres De La Ciudad Quieren Su Tiempo Con Estos Ángeles Lo Que Te Espera A Ti Por Pensar Que Tienes Tú La Autoridad De Juzgarnos Eso Es El Despreciar La Autoridad Se Acuerdan De Nuestra Definición De La Heresía De La Herejía Parte De Esa Definición Es Combinado Con El Ataque Agresivo A La Fe Común De La Iglesia Y Sus Defensores Verdad Es Exactamente Eso Odian A Los Cristianos Verdaderos Y Siempre Están Dispuestos A Atacarlos Son Obstinados Odian La Autoridad Bíblica Estaban Dispuestos A Hacer Con Lot Peores Cosas Y Tenemos Una Historia De Que Es Lo Que Pasa Cuando No Hay Ángeles Para Impedir Tales Acciones Verdad En Jueces Está Ese Hombre Va A Agarrar A Su Esposa A Su Querubina Y Van Regresando A La Casa Deciden Vamos A Parar Aquí Y Esos Hombres Perversos Los Rodean Una Situación Casi Igual Verdad Pero No Hay Ángeles No Hay Interversión Divina Que Le Pasó A Esa Mujer Murió Por Causa De La Brutalidad Y Eso No Eran Todos Los Hombres De La Ciudad No Eran Todos Era Nada más Una Fracción De Todos Los Hombres Que Estaban En Ese Pueblo Ahora Imagínense Si Todos Los Hombres De Esa Y Estamos Hablando De Domingo Morra Y Todos Los Hombres De Los Más Jóvenes Dice La Palabra De Dios Hasta Los Más Viejos Hay Tienen Ancianos Diciendo Yo Voy A Hacer Eso También Yo Quiero Participar Todos De Acuerdo En Hacer A Lot Pior Y Aquí Está Pedro Diciendo Piensen En Esto Aquí Está Pedro Diciendo Esta Característica Marca A Los Falsos Profetas Si Tal Estén Vestidos Muy Refinadamente Tal Vez Tienen Una Sonrisa Y Se Ven Muy Respetables Y Tal Si Señora Si Señor Lo Que Diga Tal Se Vean La Mejor Persona Del Mundo Pero Sus Ojos Están Llenos De Adulterio Sus Corazones Están Corrompidos Sus Deseos Son Corrompidos Y Desprecian La Autoridad Más Que Eso Son Atrevidos Y Obstinados Y No Tiemblan Cuando Blasfemian Las Majestades Angélicas Y Eso Que Tiene Que Ver Con Que Pensamos En Esto Cuál Es El Proceso De La Disciplina Bíblica No No Es Una Pregunta Para Tratar De Engañarlos O Confundirlos Tiene Sentido Si Va Con Esto Porque Están Blasfemando A Majestades Angelicales Parte Del Proceso El Último Proceso Es Parte Parte De 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 Excomunicación Incluye Lo Que Pedro Hizo En Primera De Corintios Entregó A ese Joven Que Estaba Acostándose Con Su Madrastra A Satanás Dijo Yo Lo Entrego A Él Y A Los Que Estén En Cama Con Él A Satanás El Propósito Era Para Arrepentimiento Se Supone Que Uno Reconozca Una Realidad Mira Si No Estás En Cristo Tienes Toda La Razón Para Temer A Satanás Tienes Cada Razón Para Temer A Los Demonios Tienes Cada Razón Para Temer A Cada Espíritu Maligno Porque Todos Son Más Poderosos Que Tú Tú Eres Un Ser Humano No Eres Nada Lo Único Que Te Protege Es La Realidad Que Nada Puede Con El Espíritu De Dios La Palabra De Dios Dice Donde El Espíritu De Dios Habita Hay Libertad Ellos No Temen Ni A Los Ángeles Ay Si Satanás Que Muy Muy Poderoso Yo No Le Temo A Tu Satanás Muy Satanita Ese Que Se Vaya Donde Quiera Yo No Le Temo A Ninguno De Tus Ángeles Que 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 Van A Hacer No No Existe La Disciplina Bíblica Con Alguien Que Ni Entiende Ni Capta Ni Razona Ni Teme Es Como Si No Pueden Entender Que Un Ángel Puede Matar A 180 Mil Personas Eso Lo Dice En Antiguo Testamento Ah Pero No Le Voy A Temer ¿Verdad? Eso Es Un Ángel Benino Uno Actuando Bajo La Autoridad Y Potestad Y Mandato De Dios Ve Y Mata Estos Perversos Pero No No Voy A Tener Ningún Miedo A Los Demonios Que Son Ángeles Caídos Y Lo Que Me Puedan Hacer Aunque Son Más Poderosos Que Yo Como Un Ser Humano No Son Atrevidos Y Obstinados Son Arrogantes Se Piensan Más Grandes Y Más Poderosos Muy Muy Yo No Temo A Nadie Nadie Puede Yo Soy La Autoridad Yo Soy La Autoridad Final Yo No Temo A Nadie No Temo Al Apóstol No Temo A Ese Juan No Temo A Pedro No Temo A Sus Ángeles No Temo A Su Satanás Mira No Temo Ni A Su Venida De Cristo Ese Juicio Que Están Hablando Es Pura Ficción Allá Con Esas Mentiras Y si Piensan Por un Momento Que Ese Tipo De Interacción Ha Terminado Desde El 65 Después De Cristo No Es Cierto Continúa Hasta Este Día Continúa Hasta Este Día Hay Personas Que Hablan Así Yo He Escuchado A Personas Me Han Hablado Así No Temen Dice Pedro Quieren Ver La Insensatez Aun Cuando Los Ángeles Los Mismos Ángeles Más Grandes Más Poderosos Más Grande En Gloria Que Son Mayores En Fuerza En Potencia No Pronuncian Juicio Injurioso Contra Ellos Delante Del Señor Dice Mira Estos Mensos Insensatos Brutos Animales Abren Sus Bocas Y Dicen Estupideces Contra Los Demonios Como Si Tienen La Autoridad De Decirlo Cuando Los Mismos Ángeles Electos Que Son Mayores En Fuerza Mayores En Potencia No Pronuncian Juicio Injurioso Contra Ellos Ahora Piensen En Cuantas Iglesitas Hay Donde Se Las Pasan Con Payasadas Vamos A pisotear A satanás Y quien Sabe Que otras Payasadas Dicen No Nada más Hay uno Uno En toda La Historia Humana Que Ha Pisoteado La Cabeza De La Serpiente Uno Que Tiene Esa Potestad Y No Somos Nosotros No Son Esos Disque Pastores Payasos Detrás Esos Púlpitos Y No Son Todos Los Payasitos Que Están Con Sus Cancioncitas Detrás De Ellos Diciendo Lo Mismo Es Jesucristo El Que Fue Proclamado Desde Génesis 3 15 En El Proto Evangelium Que El Pisotaría Y Nadie Más Que El Tiene La Potestad El Poder Y La Autoridad De Hacer Tales Declaraciones Nadie Hay Una Arquía Hay Una Arquía Hay Niveles Es Como Cualquiera Y Cualquier Persona Que Ha Estado En El Ejército Entiende Esa Realidad Hay Grados Y Niveles De Poder Y Autoridad Porque Es Que Ese Centurión Regresó A Jesucristo No Es Porque Se Cría Muy Muy No Es Porque Él Se Pensó Alguien No Es Porque Él Supo Que Él No Era Nadie Pero Que Reconoció Potestad Él Reconoció Autoridad Y Él Reconoció Tú Tienes Más Potestad Y Más Autoridad Que Yo De Hecho Tienes Tanta Más Autoridad Tanta Más Potestad Que Yo Soy Menos Que Un Gusano No Merezco Que Entres A Mi Casa Yo Soy Un Hombre Baja Autoridad Y Le Digo A Este Ve Y Va Y A Este Otro Haz Y Lo Hace Yo Soy Centurión Yo Soy Hombre De Ejército Yo Sé Lo Que Es El Ejercitar Potestad Sobre Alguien Y Hacerlo Señor Lo Único Que Tienes Que Hacer Si Lo Haces Es Decirlo Mi Señor Sé Que Será Demuestra Que Tan Absolutamente Racionales Son Estos Falsos Profetas Que Tan Absolutamente Faltos De Razón Son Cuando Llegamos Al Versículo 12 Y Dice Pero Estos Como Animales Irracionales Nacidos Como Criaturas De Instinto Para Ser Capturados Y Destruidos Blasfemando De Lo Que Ignoran Serán También Destruidos Con La Destrucción De Esas Criaturas Son Irracionales Pero Nos Ponemos A Pensar En Qué Tan Fuerte Está La Condenación De Pedro Aquí Y Más Qué Tan Fuerte Es La Condenación Que Proclama El Espíritu Santo A Través De Pedro Dice Aquí Mira Estos Son Animales Irracionales Sería Mejor Que Ni Hubieran Nacido Pero Saben Qué Nacen Con El Propósito De Morir Nacen Para Ser Capturados Y Destruidos Esas Son Palabras Que Honestamente Para Muchas Personas Son Grava Para Tratarte Comer Imposible Porque Es Como Tratar De Comer Piedra Aquí Está La Palabra De Dios Diciendo Estos Son Animales Irracionales Nacidos Como Criaturas De Instinto Para Qué Cuál Es El Propósito De La Existencia Estos Falsos Profetas Para Ser Capturados Y Destruidos Para Qué Existen Para Qué Viven Para Qué Nacieron Para Ser Capturados Y Ser Destruidos Capturados En La Irracionalidad De Sus Carnalidades Insensateces Y Destruidos En Ellas Y Destruidos Eternamente En El Infierno Es Demasiado Fuerte Para Mucha Gente Escuchar Esa Realidad Dice Blasfemando De Lo Que Ignoran Nos Nos Ponemos A Pensar En Qué Tan Serio Es La Blasfemia Sabemos Que En El Antiguo Testamento El Blasfemar Era Condenable De Muerte Verdad Nos Ponemos Si Por un Momento Quiero Que Vayan A Daniel 10 Daniel 10 Versículo 12 Al Versículo 14 Daniel 10 12 Al 14 Entonces Me dijo No temas Daniel Porque Desde el Primer Día En Que Te Propusiste En Tu Corazón Entender Y Humillarte Delante De Dios Fueron Oídas Tus Palabras Y A Causa De Tus Palabras He Venido Mas El Príncipe Del Reino De Persia Se Me Puso Se Me Opuso Por 21 Días Pero Aquí Miguel Uno De Los Primeros Ángeles Vino En Mi En Mi Ayuda Ya Que Yo Había Sido Dejado Ahí Con Los Reyes De Persia Y He Venido Para Darte A Conocer Lo Que Sucedería A Tu Pueblo Al Final De Los Días Porque La Visión Es Para Días Aún Lejanos Vemos Porque Quiero Que Veamos La Conexión De Lo Angelical A Proclamar Blasfemias Contra Potestades Que Este Un Ángel Viene El Ángel A Daniel Y Dice Quiero Que Sepas Que Desde Que Oraste Fui Mandado Pero Que Pasó Porque No Pudo Llegar Mas El Príncipe De Persia Se Me Opuso Estamos Hablando De La Arquía De Los Niveles De Autoridad Del Reino De Satanás El Príncipe De Persia Se Me Opuso 21 Días Y Que Era Lo Que Era Necesario Para Que Este Ángel Pudiera Llegar Y Dar El Mensaje Miguel Un Ángel Al Nivel O Más Alto Que Este Príncipe Demoníaco Llegara Ve Y Ahí Va A Dar El Mensaje Vino En Mi Ayuda Ya Que Había Sido Dejado Con Que Con Los Reyes De Persia Estamos Hablando De Reyes Humanos No Verdad Reyes Diabólicos Hay Niveles Y Arquías Demoníacas Y Estas Gentes Blasfeman Contra Estos Como si Nada Se Les Olvida La Realidad Que Dios Es El Que Instituyó Esas Autoridades Dios Dios Instituyó Tú Serás Capitán Tú Serás Principado Tú Eres El General Tú Eres Esto Nada Está Fuera Del Control De Dios Si entendemos Eso Verdad Creo Que Eso Es Claro Para Cada Uno De Nosotros Siempre Así Que El Decir Algo Blasfemando En Contra De Este Capitán O De Este Principado O De Este X Rey Algo Que Está A rangos Más Alto Que Un ser Humano No Es Blasfemia Por Que Ellos Sean O No Sean Demonios Ese No Es El Punto No Se Trata Pero Pastores Hablando De Demonios Son Nuestros Enemigos No Se Trata De Eso Quien Es Soberano Sobre Toda La Creación Quien Instituyó Las Posiciones Porque Están Blasfemando Contra El Que Instituyó Todo La Blasfemia Es Contra Dios Y Toda Blasfemia Contra Dios Es Merecedora Del Infierno Blasfemando De Lo Que Ignoran Dice Blasfemando De Cosas Que No Saben No Tienen La Más Levia Ni Lo Que Están Diciendo Ni Por Aquí Les Entra De Que Están Hablando Pero Iban Hablar Como Si Supieran Son Irracionales Y Esa Irracionalidad Se Demuestra En cuanto Hablan En cuanto Abren La Boca Porque Cada Vez Que Abran La Boca Y Están Hablando En Contra De Esto En Contra Del Otro Es Pura Blasfemia Para Este Tipo De Gente Les Da Igual El Blasfemar A Un Arcángel Que A Un Demonio Es Igual Para Ellos Les Da Igual Para Ellos Es Lo Mismo El Blasfemar En Contra Jesucristo Y A Dios Porque Si Entendemos Cuando Pedro Está Hablando De Que Ellos Son Atrevidos Y Obstinados Esos Ese Atrevimiento Es Esta Obstinación En El Griego Habla De Niveles Sumamente Elevados Ni A Dios Ni A Dios Temen En El Nivel De Obstinados Que Son Son Tan Atrevidos Que No Temen Blasfemar Majestades Angelicales Son Tan Atrevidos Que Dicen Cristo No Va A Venir No Hay Juicio Continuaremos La Próxima Semana En El Versículo 13 Y 14 En El Versículo 13 Y 14 Sufriendo El Mal Como Pago De Su Iniquidad Cuentan Por Deleite Andar En Placeres Disolutos Durante El Día Son Manchas E Inmundicias Deleitándose En Sus Engaños Mientras Banquetan Con Vosotros Ahora Quiero Si Están Escribiendo O Si Están Tomando Notas Que Tengan En Mente Eso De Atrevidos Y Obstinados Porque Continúa Estas Palabras Atrevidos Obstinados El Ser Como Animales Irracionales Va En Conjunto Con Esta Realidad De Que Van Deleitando En Placeres Disolutos Y Aún En Inmundicias Mientras Banquetan Con Vosotros Todo Eso Está Muy Conectado Y Vamos A Hablar De Eso La Próxima Semana Terminamos Con Las Palabras De San Judas Versículo 24 25 Y Aquel Que Es Poderoso Para Guardaros Sin Caída Y Para Presentaros Sin Mancha En Presencia De Su Gloria Con Gran Alegría Al Único Dios Nuestro Salvador Por Medio De Jesucristo Nuestro Señor Sea Gloria Majestad Y Dominio Y Autoridad Antes De Todo Tiempo Y Ahora Y Por Todos Los Siglos Y Toda La Gente Dios Dice Amén